Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y hoy os traigo una nueva información sobre Pokémon Rubio Mega y Pokémon Zaciro Alpha. Bueno, hoy día 12 de agosto de 2014, se ha confirmado en la web Serebi que por un error en la página web oficial coreana de Pokémon, pues que se filtraron detalles de dos nuevas megaevoluciones. Y bueno, se han sacado muy pocos detalles de estas megaevoluciones, pero bueno, como podéis ver en pantalla, ahí están. Mega Sloughro, de tipo Agua Psíquico, y bueno, mide 2 metros, pesa 120 kilos y tiene la habilidad Caparazón. Vamos, que no le podéis dar golpes críticos y con la habilidad Caparazón, pues no... Un Sloughro al que no le podéis dar golpes críticos va a ser muy resistente y va a ser muy difícil de vencer. Y bueno, sus stats de defensa y ataque especial van a ser más altos. Y también podéis ver a Mega Audino, que pasará a ser de tipo Normal Hada. Y tendrá de habilidad Alma Cura, que tiene un 30% de curar todos los problemas de estado de un compañero Pokémon en combates dobles o triples. Y sus stats de defensa y de defensa especial aumentarán. También han sacado esta captura en la que aparece un Mega Sloughro combatiendo contra un Slaking. Y bueno, pues no tengo nada más que contar. Esto ha sido todo lo que han sacado por ahora. Pero bueno, a medida que vayan sacando información sobre los juegos, ya iré haciendo más vídeos. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Y nada, hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.